qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles hoy nos vinimos a dar una vuelta vamos a sierra de álvarez pero primero pues decidimos pasar por aquí porque la verdad que se mira muy bien la verdad que está interesante este lugar y pues vamos a dar una vuelta por aquí me gusta bastante cómo se ven los árboles hay unos árboles que tienen mucho níquel y pues nada o sea yo creo que nos vamos a encontrar con animales interesantes con algunos reptiles que quizás son poco comunes pero pues ya veremos cómo se van a ir dando las cosas está hermoso este lugar en serio está lleno de vegetación pero bueno yo creo que aquí no hay mucho mucho que ver en cuanto a tal vez reptiles porque si está bastante bastante frío ahorita en estos momentos pero nos vamos a mover a sierra de álvarez allá también va a estar bastante bastante neblina pero bueno vale sin más vamos a comenzar las cucarachas las soporta pero yo no me puedo criar gusanos por lo mismo yo sí los agarro y luego les da asco abre los dedos abre los dedos Gracias. Gracias.